La cara del enemigo, vale. ¿Tango finlandés? Vale. Aquí tenemos una cajita. ¿Qué abramos por aquí? Antes he visto aquí que había algo. Efectivamente. A ver. Conexiones. Efectos tangibles de rituales. Vale. Y no me queda abrir aquí. Vale. Esta es la zona del principio. Vale, aquí no queda nada, ¿no? Ok. ¿Está todo recogido? ¿Sí? Pues vámonos. Tenemos que ir a buscar el proyector. ¡Hola! ¿Tenemos una esfera por ahí? Sí. Bueno, la esfera. Vamos. 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 Vente conmigo. Vamos. 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 ¿Se pelean entre ellos? ¡Ah, sí! ¡Se pelean entre ellos! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Tengo que cruzar enfrente. Se podía subir por aquí, ¿no? Sí, había una forma de subir. Voy a coger toda esta herida. Ahí. Esto de aquí... ¡Oh! Se me había visto. Vale. Y salimos por aquí. Vengamos al punto de guardado. Vamos a gastar estos puntos de habilidad. ¿En qué? ¿En poder o energía? Creo que tendré más energía de momento. Vamos a gastar un pirotanque. Y luego ya estaré para diferentes habilidades. Este. Ahí. Estos ya no se pueden aumentar, ¿no? Sí. ¿Esto está hecho? No. Y esto... Podemos hacer un arma, pero... Puedo hacer construir cargable. Mejorar perforante. Vamos a construir el cargable. ¿Qué tal? A ver. Bueno, y puedo hacer también más mejoras. Puedo mejorar el perforante. Aunque prefiero guardar para... Bueno, sí. Vamos a hacerlo también. Vamos metiendo mejoritas. Eh... A ver. A ver. A ver. ¿Qué tal este? Eh... El devastador por... El cargable. Me mola. Me mola. Tiene buena pinta. Vamos a meterle... ¿Ese que es? Coste de munición al levitar. Ah, levitar disparando. Muy bien. Daño con poco de salud. Energía decidida por disparar la cabeza. Área de explosión. El trot de estado. Eh... Suerte y prioridad. Oh, el laberinto del semifero, tío. Qué cuñazo. A ver. ¿Por dónde tengo que tirar ahora? Eh... Era por aquí. Eh... Por aquí estoy más rapidito. Oh! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? cómo me ha hecho? ¿Cómo me ha hecho? No hay... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! Me mola Uh Pero es que soy la gente dentro Ah, no, está aquí Uno menos Ahí va Vente conmigo Y nadie más Listo, me voy a coger los mods Vamos a tirar por aquí Que era el laberinto del cenicero Que era jodito De Skull no puedes hacer ninguna misión De Skull no puedes hacer Lo único que sirve para hacer misiones de Skull Es entrar, lootear Y salir, ya está No sirve para Puedes ayudar a coger objetos Que te pida alguien y si te sirve eso Pero para coger objetos nada más que te pidan para las misiones Pero misiones de reloj Misiones de matar a Skull Misiones de coger documentos Tiene que ser siempre el PMC Con Skull no puedes hacer ninguna misión Lo único que puedes ayudarte con el Skull Es hacer misiones para coger algún tipo de objeto Bueno, volvemos aquí Donde estuve aquí, bueno, en medio hora perdido Mira, ahora puedo guardar aquí Mira, mira Mira, ahora puedo guardar aquí Mira Muchos 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 Es una puta paranoia Supuestamente ahora puedo volver Ahora sí puedo hacerlo Que ya menos se hace de memoria Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora volvemos por aquí Ahora se me abre aquí Ahora se abre aquí Ahora se abre enfrente Ahora se abre por aquí también Ahora se cierra y se abre por aquí Me lo sé Y moría No encuentro la forma Encuentra a ti el conserje Eh... ¿Dónde? En mantenimiento Ah, vale Tengo que visitarlo Vale, ventilación Venga, visitar al conserje Vale, el conserje A ti estaba por aquí O por aquí ¿No? ¿Quieres que le he disparado a la bola? A ver... ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Ah, que hay otra No se puede ver ahí No se puede ver ahí No se puede ver ahí Ah, estos son los amigos de Ares Son los amigos de Aris Este lo podemos abrir, ¿no? Vale, aquí tenemos Pues cositas Y poco más Y módulos que ya no puedo coger, ¿no? Ah, sí Vamos Era por allí, ¿no? Ah, estas son las misías que él ponía, ¿no? Algo en las plantas Vamos a cogerlas todas Pues si las queremos hacer un día, eh ¿Dónde está? Pues dentro del cuadro, me imagino Capaz de estar dentro del cuadro Porque está loco y esta puerta se acaba de abrir de la nada? Sí Las visiones de Ati Ati está chagadísimo Yo creo que Ati tiene algo que ver Vente conmigo Me vas a hacer una manita Ya está Esto Vamos Por aquí no es. Y esto es lo que se puede abrir, ¿no? Evidentemente que no. ¿Qué? Vamos a bajar tranquilamente. ¿Vale? A ti. Ya he decidido de primera hora que este tío no me da muy buen rollo. Pero esto no se abre. Mira, mira, tengo que ir por ahí. Vale, con pedodito, con delicadeza. Ábrete. Vale, me indicaba que tenéis que ir por ahí, ¿no? Vale, vamos a guardar primero. Vale. Tenemos punto de control. No se me va a solucionar la radio, pero vaya. ¿Esto qué es? Correspondencia, ¿no? Vale. El horno. Creo que voy a usar para quemar. El viento. El predice de fuego. Vale, vale. Muy bien. ¿Cómo lo tenemos por aquí? ¿Sabes lo que ha entrado aquí también? ¿Tú? Vale. Vale. Vamos a cerrar. Dice lo que le dijo. Colocando su arma. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hijos de putillas! ¿Cómo joden eso? Vamos a aparecer uno. Vamos. FK es mucho a ellos ¿Hay más? Joder, no paran de venir También te voy a poseer Vámonos, vente conmigo Gracias Joder, y a ver si puedo salir De aquí Joder, como joder eso, tío Vale, necesito llegar hasta ahí Sin que me toquen mucho los cojoncillos A ver si soy capaz A ver si son esas cosas, tío El lanzador por ASC Vale Ahí en medio podría subir Ah, recuerdo esta zona Recuerdo muy bien esta zona Pero aquí la misma de el mobro Vale, continuemos Ah, vale Tienes transporte Uno Dos Tres Y volvemos al motel Un de costumbre, que es la zona de intercambio Tres ¿Sabes? ¿Qué suena? ¿Qué? Vale, no puedo hacer nada aquí Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Etelä- ja Lounaanväri. Vuelta taupalla, Udolalla, Suuhaltaan, vaihtelevaa tuulta. Vuelta alkaen tuuli tyntui. Hyvä näkymys. Selkämeren eteläosa, 6-10 metriä sekundesta. Vuelta tuuli, väriaita tyntui. Todas apagadas? Todas apagadas? Todas apagadas. Pohjas todas encendidas. A ver, vamos a encenderlas todas. Esta... Esta... Vale, ahora abrirás otra vez. ¿Vale? Tenemos eso ahí en medio de un charraco asqueroso. ¿Vale? Habrá que volver a encender todas estas. Y ya tenemos también esta. Vale, imagino que ya no está el dicho. Vale, efectivamente, ya no está el dicho. Ya que asco. Tenemos las llaves... Y nos vamos. He cogido las llaves. Cogido las llaves. Y nos vamos. ¿Puedo ir bien, qué? No, no puede... Imagina que vaya a la resistencia, ¿no? Vamos a probar ahora. No, no puedo. ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Qué ocurre? A ver, encendida. Encendida. Y encendida, ¿vale? Hasta ahí, bien. Vale, ¿y ahora por qué no me puedo ir? Aquí nunca he estado. No me he dejado al Drackey. ¡Eh! Aquí nunca he estado. No me he dejado al Drackey. ¡Eh! Uno. Dos. Dos. Anda, mira lo que he visto. ¡Esa es la cantera! ¡Qué listo es! Pues por aquí sigue que salir el tío este. Resumen de Albani. Vale. Uno. Ok. Un nuevo enemigo, ¿no? Todo porque veo, ¿no? Venga. Por aquí. A ti das mucho cangre. ¿Dónde está? Vale. Vale. Esa me enfrenta con la esfera. Y ese picho de ahí. Vale. Voy a intentar rodear. Creo que puede llegar sin que me moleste. Vale. Además están a lo suyo. No molestan. Perfecto. Y ahora, ¿por dónde? Tengo que bajar por ascensor. Tiene que dar la pinta. Y... Bajito con cuidado. Vale. Llegamos. Y ahora, ¿dónde le eches esto? Bien. Tengo un guardia. Cuidado con él. No, no, no. Casi me llegó. Lo tenemos aquí. Miguel Jard. Luis Carlos, gracias a Pablo. Bienvenido. El primer almacén descubrió cajas de vercasías sin enviar abandonadas por el interior de propietario del almacén cuando investigan el ruido. Vamos a intentar abrir aquí. Y como no, enemigos por todos lados. Hijo de perra, nada más salir, que chungo me ha dejado. Hijo de perra, nada más salir. No se como sea. No ha llegado a verlo. Hostia, que estoy dirigido encima. Te voy a poseer porque luego me van a venir unos cuantos amiguetes. Así que venga a echarme una mano. Primero al de arriba. Vale, ese es el que quiero dominar. Hijo de perra, tío. Ya me han dejado en seco, tío. ¡Uf! Mierda. Necesito coger la vida que está ahí en el suelo. Eso. Ahora un par de pierros. Gracias. A ver, ¿dónde está el gordaco? Tengo. ¡Muérete! ¡Gracias! ¡Ha servido con honor! Unos menos. Unos menos. Tu cadáver va a ser de utilidad para pegarle a este otro. Y te poseo. Ven aquí. Ven, 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 ven. Eres al amigo mío. Tú también vas a ser amigo mío. Y tú no. ¡Ay la madre de perigo! ¡Esa me una mano! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora! Queda uno más. ¿Dónde está? Por si las moscas queda alguno... Échame una mano, anda. Creo que ya es el último, ¿no? ¡Madre mía! Que intenso ha sido esta. A ver... Módulos, módulos, módulos... No tenéis... No. Aquí hay uno. Vale. Venga, vámonos... A buscar a este... Empleado loco. Son las manos, por Dios, de calor. ¿Dónde estamos, leches? Yo creo que este se ha ido de vacaciones aquí dentro. Me va a salir algo por un lado, ya verás. Lo estoy viendo venir. No sé. Me quedo con el corazón, y o no es tu... Su tan... ¿Algún bicharreco por un lado? ¿Ya verás? ¿No? Demasiado tranquilo, eh? ¿Demasiado tranquilo, eh? No sé dónde estoy. Hay desconocida. Hay algo detrás. ¿Ves? Es el cuadro de Ati. Pues te digo, este tío tiene algo que ver con todo esto, tío. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué locura! Ati no es bueno. El laberinto del fénixero, por favor, sí. El laberinto del fénixero. El laberinto del fénixero. Con ser que me da muy mala espira, tío. Vale, aquí podemos hacer transporte. Pero hay algo que brilla. Vale, eso es lo que llamaba antes. A ver, venga. ¿Habilidades? ¿Qué tenemos para gastar? ¿Metemos mejores de vuelo o metemos más energía? Sería igual. Voy ahorrando un poquito, en verdad. ¿Más a duración de dominar? ¿O un 10% de reducción de limitación. Sí, venga. Porque quiero desbloquear la caída fuerte. ¿Qué? ¿La puedo hacer? No. Vale. Viaje rápido. Tenemos que ir al laberinto del fénixero. Tenemos que ir desbloqueando el camino rápido. Muy bien. Ahora supuestamente ya podemos hacer esto mucho mejor. Con los cascos puestos. ¡Hola! A ti. Qué buena música escucha, eh. Me encanta. Ahora sí que me gusta. Qué musicota es el trance, tío. ¿Qué? Qué macon. Y, qué tablo. Tengo que combater más. Esto sí que mola para combatir. Así mola jugar. Reggae? Si, reggae Veau, como musicote eh Eh, por aqui nos vemos Ah no..con levitación, ahi esta Por aquí. Que paranoia, tío. WTF. Ah, la música excelente, eh. Por donde? Por ahí. Dios, que paranoia. Eh, por aquí. No. ¿Y ahora por donde? Ascensor. Oye, está tan guapo en verdad esto, eh. Casi os pillo. A ver, sube. A ver, sube a ver uno por aquí. Nada más. Ahí está, ve, seme la mano, ve, corre. Joder, ¿dice? Joder, ¿dice? Joder. Oh. Tenemos bolita de esta. Oh. Joder. No va a tener chungo, eh. Aquí lo voy a tener chungo. Necesito aún ayuda. Ahí está. Más ayuda. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Hala! Uno menos ¿Listo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡Perfecto! ¿Hay algo? ¡No! ¡Vámonos! ¡Oh, mierda! ¡Por ahí! ¡Ups! ¡Qué leches! ¡Puedo decir las boscas! ¡Es buena mano! ¡Anda! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Cómo no, mis amiguitos! ¡Me cago en la EZ por intentar dominarlo! ¡Vale! ¿Cómo me tengo que ir? Estoy un poco perdido. ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! ¡No llego! ¡Tengo que ir a EZ entonces! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Lo pillo! ¡No, no, 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 no! ¡La madre que le traba! ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Aaah! ¡Mierda, mierda! ¡Me madre que te parió! ¡Aaah! ¡Llegda, mierda, 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 mierda! Ah bueno, menos mal, ¿no? Bueno, aún así también es muy sotrer ahora y tengo que repetir ahora tío. Vale. Y ahora por aquí. Vale. Vale. Gracias, moriros. La madre lo parió. Putos bichos. La madre lo parió. La madre lo parió a esta parte. ¡Vamos! Pero al final encima, ¿eh? ¡No! 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 ¡Eso fue increíble! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No!